Como bien sabemos, actualmente el mundo está expuesto a la crisis por el COVID-19. El brote de este virus ha alarmado al mundo entero. Hasta ahora, el número de hallazgos ha aumentado cada vez más. Este virus ha afectado a países enteros, no solo cobró vidas, sino que afectó la economía global. Muchas empresas se han visto afectadas por esta epidemia. Trabajadores han sido despedidos de sus trabajos al no recibir ningún salario. Ha repercutido en desestabilización familiar, social y económica. Los trabajadores de ingresos diarios, gente que va al día, experimentan una disminución significativa de los mismos. Sin embargo, detrás de esta pandemia que afecta a todo el mundo, existen algunas lecciones de sabiduría que se pueden tomar y tomarlas como aprendizaje para tu vida. La existencia de esta pandemia ha traído consigo valores positivos que pueden haberse descuidado. El día de hoy, he preparado algunas lecciones que te ayudarán a sobrellevar y aplicarlos positivamente en tu vida. Lección 1 La vida es demasiado corta. La vida es solo una y cambia en un instante. Y así como puedes llegar a vivir mucho tiempo, también se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Lección 2 Los trabajos son temporales. Actualmente ningún trabajo es fijo. En estos tiempos, utilizar la expresión trabajo seguro es como mínimo ingenuo, ya que las empresas siempre pueden prescindir de tus servicios para poder salir a flote en situaciones como la actual. La salud es tu mayor riqueza. La salud es lo más importante que tienes. Sin salud, verdaderamente no hay nada. Por eso debemos cuidarla. Lección 4 Aprecie a quienes tiene a su lado. Valore a las personas que tiene cerca, no solo en situaciones difíciles, sino todo el tiempo. Lección 5 La importancia es donde podemos recurrir a ese dinerito que teníamos guardado para emergencias y disfrutarlo en lo necesario e indispensable. Lección 6 Lección 6 Tiempo en casa Aprovecha el tiempo que pasa en casa para realizar algo que quería, convivir más con sus familiares o algún allegado, o cualquier cosa que le gustaría haber hecho, pero no se había dado el tiempo para hacerlo. Lección 7 Lección 7 Lección 7 Construya una mentalidad fuerte. Para poder salir adelante y no desesperar en estos días, se necesita estar fuerte mentalmente y apoyarnos mutuamente. Adaptarse y no conformarse. Esta situación nos permite adaptarnos al entorno y entender que las cosas ya no serán como antes, pero si ponemos de nuestra parte, todos saldremos adelante. Lección 9 Toda crisis trae nuevas oportunidades. Ahora es el momento de identificar esas oportunidades, construirlas y trabajar en ellas. Puede ser un nuevo trabajo, un nuevo negocio, o algún proyecto que quieras sacar a flote. Este es el momento indicado para hacerlo. Lección 10 Tú serás más fuerte. Al pasar esto, nos haremos más fuertes para poder enfrentar cualquier situación en el futuro. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias, les mando abrazos y fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!